Bueno, yo me llamo Toni, ¿y tú cómo te llamas? Ana. ¿Y tú cómo te llamas? Luis. ¡Hala, Luis! Así que quieres ser un chico, ¿eh? Sí. Pero sabes que para ser un chico no hace falta cortarse el pelo, porque hay chicos con el pelo largo, con el pelo corto, igual que hay chicos con pito y hay niños que no... ¿Qué cojones le estás diciendo a mi hija? Es que dice que se llama Luis. Muy absurda. Amanece que no es poco. Joder, lo has puesto muy alto el listón. Hombre. Claro. Es que era absurdo. Para que ir... Sí. Me dice que no es poco. ¿Cuál es esta de los hermanos Max? ¿Qué es el famoso camarote? Una noche a la ópera. Una noche a la ópera. Una noche a la ópera. Bueno, pues fenomenal. Luis, ¿quieres irte a ver a tu madre o prefieres pasar primero por la farmacia por un poco de testosterona? ¿Y tú qué haces aquí de vacaciones? Bueno, tengo casa aquí, ¿eh? Sí, y creo que vais a quedaros en casa, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo soy uno de los camaridos, digamos. Mi personaje se llama Emilio y es un tipo que, bueno, es un dibujante, alguien que está así como enfadado con el mundo, ¿no? Que es muy descarnado a la hora de emitir sus opiniones, que alguien que no cuida su aspecto físico y nada, y le recibe una llamada que su mujer, pues, ha tenido un accidente de estilo. Y cuando va a ver qué le pasa, está en el hospital, coincide con el personaje de él y se dan cuenta que la mujer es la misma. Pues sí, a Toni mi personaje le pasa igual, que es un catalán muy atildado, muy correcto, muy formal, un poco naif, que huye de los conflictos, fusilánime, pero encantador, intenta hacerse amigos de su contrincante, pero no le resulta fácil. Hola, ¿necesitas ayuda? No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. Me gusta tu humor. Pues sí, fue mía. A mí me divertía la idea y me ayudaba también a construir el personaje, me inspiraba. Yo creo que lo de meterme en ese acento. Y creo que la película lo admitía, porque, en fin, que esa construcción de personaje, hacer un personaje así tan, bueno, ridículo, aunque fuera creíble, pero que fuera ridículo en su construcción. Lo del acento no era lo que le daba la ridiculez, por supuesto, pero sí que, no sé, me ayudaba a componerlo entero y me inspiraba también una corrección y un carácter. Tu mujer estaba en el alud. ¿Tienen juntos? No, 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 mi mujer también está ingresada. Laura Sánchez. Venga, hombre. No, 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 está bien. Hay dos Laura Sánchez. ¿Laura Sánchez? ¿Y Laura Sánchez? Oh, no, esa no es la mía, no, mi mujer es esta. ¿Cómo? Bueno, yo pinto de hace muchos años y eso. Y surgió un momento donde, bueno, yo quería hacer eso. Que los dibujos, haberlos hecho yo, yo dibujé mucho a lo largo del rodaje, pero finalmente se utilizó alguien del equipo de arte, ¿no?, que lo hizo. Pero, bueno, sí que practiqué mucho ese tipo de trazo. El personaje como que copia, digamos, lo que él hace es una copia de los dibujos de Teo, ¿no? Entonces, bueno, investigué de eso, son dos mujeres que lo hacen, dos mujeres catalanas. Entonces, investigué y como empecé a desarrollar que el tipo les tiene una tierrilla tremenda a estas dos señoras, ¿no? Y que, y como, pero bueno, sí que me puse a ver cómo es ese trazo, ¿no? Y, bueno, los dibujos de Teo tienen un éxito tremendo desde hace muchos años. Y yo creo que, pero es muy difícil eso, porque es un tipo de trazo casi infantil, ¿no? Que eso conecta muy directamente con el público al que va dirigido, ¿no? Y hay algo así, pero bueno, también me hacía gracia la mirada de mi personaje hacia eso, ¿no? Que decía que Teo es, nada, ¿qué haces? Es un niño medio mongui que señala cosas. Sí, no, a mí no solo eso, sino que es verdad que conforme iba leyendo la primera lectura del guión, no sabía muy bien cómo iba, hacia dónde iba esto. Que normalmente, pues ya somos espectadores que ya te las ves venir, ¿no? Dicen, va, ir por aquí, o te puedes suponer, o obedecer fórmulas. Y esta, no, y eso la verdad es que me tenía muy atado y me interesaba, claro. No, vale, no, que quizá, quizá hay, en cuanto a lo que estamos hablando ahora, si hay algo que me interesa mucho a la película, es eso, que tiene como una alquimia muy especial y la conforman elementos, eso, que tienen que ver con algo que no esperas, ¿no? Que tiene una parte como de, sí, de cosa de una investigación, ¿no? Que va haciendo el personaje de él, que se resuelva al final, ¿no? Hay alguna cierta intriga en eso, pero bueno, obviamente tiene una estructura de comedia, pero con elementos que a mí me resultan novedosos, ¿no? En cuanto a los temas, ¿no? Esto que tiene que ver con la nueva masculinidad, o cómo poner en juicio una masculinidad que ahora justamente está en tela del juicio, ¿no? O un tipo de masculinidad, ¿no? Y poner a dos personajes representativos de eso en muchas dificultades, ¿no? Y de tener que sobrellevar algo y algo, y siento que está bueno poner sobre la mesa hoy, ¿no? Que tiene que ver con eso, con ciertas cosas de los nuevos modelos de familia, las cosas que tienen que ver con el género. Luego tiene algo de western a la película, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con la mirada de la directora, Sí, que le ha dado con su personalidad también a la película. Cansino, cobardica, parlanchino. Por lo menos yo no soy un amargado. Niñato. Niñito. Egoísta. Tenemos que ser un equipo. Que al fin y al cabo somos... Comaridos. Y nos hacemos una camiseta, no te jodes. Pues... No sé, yo como director me hacía cargo del marrón que tenía. Ella estaba bien preocupada al asumir un reto de dirigir una comedia cuando antes nunca lo había hecho. Y de... Pero ella estaba encantada también con tener medios para hacer una película grande con una producción, con un guión que sostenía mucho y con actores solventes que a ella le parecía que le íbamos a ayudar muchísimo y creo que lo hemos tratado y hemos hecho nuestra parte, ¿veo? Sí. Para mí había algo ahí que también hacía atractivo el proyecto, ¿no? Ese salto de ella, ¿no? De pasar justamente una película muy personal, pequeña. De repente, una película con un buen presupuesto, con una voluntad comercial, una comedia. Y algo que me llamaba la atención. Y algo donde, de alguna manera, yo también quise apostar al riesgo que ella estaba asumiendo. Y en ese riesgo algo que me parecía interesante. Maduritos, interesantes, unas pichudas. ¡Vale! No, hombre, no. ¿Cómo habéis matado a esta animada? ¡Ven, pequeñito, pequeñito! ¡Ven, pequeñito! Pues no sé. Esta gente puede ser que... Bueno, claro, sin spoilear nada, pero... Pero podrían... Convivir, no sé. Yo de repente me imagino una... Un... ¿Cómo se llaman? Estas circos antiguas de... Sí, ¿cómo se llama? Patrimonios con hijos, matrimonio con hijos... Pero padres forzosos, por ejemplo, que eran como hombres, eran tres. Eran tres en una casa con muchos niños y tal. Y... O la extraña pareja, ¿sabes? Que de repente unos tengan unos roles así como más... ¿Sabes? Más suaves y otros más... Sí. Lo que parece a mí ahora, pensando, yo creo que eso funciona ahora. Me acuerdo de... Digo, de poner al hombre en un lugar donde un rol... Donde históricamente él no era para él. Digo, películas como Tres solteros y un biberón. Claro. Que se tienen que ocupar de los niños y tal. Eso ha funcionado siempre. ¡Eh! Pero, doctor, ¿se va a despertar o no? Pues si, que no es una ciencia exacta. Pueden ser días, semanas, meses... ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. No lo sabes. Si no lo sabe ella, que es la lista.